Ana Ruth Hernández, de 29 años, fue asesinada en una pupucería ubicada en el kilómetro 26 y medio de la carretera que conduce de Santa Ana a San Salvador, jurisdicción de Colón, La Libertad. El ataque provino de dos hombres armados quienes, a bordo de una motocicleta, llegaron al lugar y le dispararon a la mujer. Tres personas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes hospitales para ser atendidas. Las autoridades destacaron que en la escena se encontraron casquillos de arma 9 milímetros y se desconoce el móvil del crimen.